Vamos a hacer mayorías, vamos a transformar el país. La ocañera María Fernanda Carrascal ganó su curula en la Cámara de Representantes por Bogotá dentro de la lista cerrada del Pacto Histórico que con el 96.94% de las mesas informadas obtiene hasta el momento 791.933 votos. Quiero decirles que estoy muy, muy, muy feliz. En este momento en Bogotá, solo en Bogotá, estamos peleándonos la octava que hoy, mucho. Carrascal estudió relaciones internacionales, tiene 32 años y entre las iniciativas que piensa sacar adelante en el Congreso se encuentra un proyecto de ley contra el hambre en Bogotá a través del fortalecimiento de los mercados campesinos y las plazas públicas. Y lo que viene es mucho más importante, así que yo les pido que nos sigan acompañando, lo que viene es más retador y más importante. Asimismo, desde el Congreso, Carrascal buscará volver a la medida de tarifas diferenciales en el transporte público para que se paguen menos en las horas con poco tráfico y promover la bancarización de los colombianos.